¿Cómo Anamari López de ser la mosquita muerta, la niña que no rompía un plato, la niña que era toda sumisa, la niña pobrecita que había sufrido tanto y que la había dejado Luis Fonsi despacito, despacito? Pero qué casualidad que ahora ella ha usado al pueblo, a su público, porque ella recuerda que trabaja en un programa matutino en Telemundo en Hoy Día para informar y para entretener a toda la gente. Pues resulta que ella nos quiso dar coco watch y nos quiso engañar que ella se iba de vacaciones y se fue allá a Europa, a Italia creo que andaba con Toni Costa y nunca puso fotografías ella según de que andaba con su hija y con Toni Costa. Pero como nosotros somos más zorros que los zorros, como más zorra que las zorras, nosotros descubrimos que ella estaba en Italia con Toni Costa de vacaciones. ¿Y saben cuál es lo más triste y lo cínico de Anamari López? Porque cayó en lo cínico, en lo ridículo, en lo mentiroso, la verdad, porque me da coraje que ella juegue con ustedes. Con ustedes, con ustedes que son un público que se merecen un respeto, de que hayan subido este mensaje. Y quiero pedirle a la señorita directora que ponga el mensaje, señor productor, si nos lo puede leer y vamos a ir pasando foto por foto. Y en ni una fotografía subió a Toni Costa, lo cual el público se lo rechazó en su misma página de Instagram. Abrimos debate. ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Se avergüenza de Toni Costa? ¿Está jugando con el pueblo? ¿Es una cortina de humo para no perder el contrato con Oprah Winfrey? ¿Qué es exactamente lo que está haciendo Anamari López? ¿Qué es lo que está haciendo tanto con nosotros los medios y tanto con ustedes el público? Adelante, señor productor. Bueno, ella abrió con todas estas fotos. Dice, aquí les muestro un poquito de mis vacaciones. Las disfruto mucho y me hacían falta porque, aunque amo mi trabajo en hoy día, también es bueno un descanso para recargar energía. ¿Quieren ver más? Sí, claro. Así, mira, ahí están las fotografías. Ella dijo, ¿quieren ver más? Ahí están, esas fotografías son en Italia. Pero, o sea, ¿cómo es posible que ella pretenda, Mauricio, de que uno es tonto? Si está subiendo a su hija y Toni Costa todo el tiempo grababa a su hija que estaban en ese yate, que andaban en Italia, o sea, es obvio que vamos a asumir como atando cabos de que estaba con él. ¿Por qué Anamari López no habla claro? ¿Por qué Anamari López no dice la verdad? ¿Y sabes dónde cayó ella en el desagrado del público, mi querido Mauricio? Y me gustaría escuchar tu opinión, que cuando ella dio a conocer la noticia, anunció y usó el estado emocional de su hija, de una niña. Entonces, eso el público no se lo perdona y dijo, por salud mental de mi hija, nosotros nos vamos a tener que separar. Cuando ella hace ese video, pasan dos semanas y se va a Europa con el hombre. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿Es válido usar a tu hija como carnada para desviar una situación que no quieres que se sepa? Porque no solamente se puso en tela de juicio la situación emocional de la niña, sino que también se puso en tela de juicio las preferencias de Toni Costa, que si le gustaba la pexi o le gustaba la coca. No sé tú qué opinas, es fuerte poner a tu hijo en esa situación. Es grave usar la presencia de un niño en tus problemas personales. Ellos están creciendo y se están desarrollando, Ángel. Ellos no pueden, es preferible no meterlos en nuestra vida privada y personal y más de una figura pública como Adamaris, ¿no? Adamaris, ajá. Adamaris. Tomalo como un ejemplo de tus hijos. Exacto, no hay que meter a los hijos, hay que sacarlos de nuestro medio porque ellos están creciendo y pueden crecer hasta con esos problemas. ¿Por qué? Porque ya que hay esta información en internet, en un video... Para siempre, muy buen punto. Para siempre, claro. Entonces, ellos crecen con la mente, con esos problemas y pueden ver esos videos las veces que quieran a través de su celular. Es preferible no meter a los hijos en el medio mediático, Ángel. Exactamente. Estás diciendo un punto muy importante, pero quiero pedirle, señor productor, el público, abrimos debate. ¿Qué opina nuestro quinto conductor? Bueno, Moños dice que es exacto, Ángel. Ahora sí que latinaste la crítica. A lo que dijiste, sí. Después de dos años, después de 17 años de estar haciendo entretenimiento, apenas hoy le tenía una crítica. Oh, wow. Oh, pero tranquilo, Willy. De verdad. Por favor. Bueno, y también... Willy, ¿qué es Willy? Voy a hacer que Ángel es muy bueno haciendo su trabajo. También responde a tu pregunta sobre la Pepsi y la Coca. Dulce V dice que sí, a ella le gusta la Pepsi y la Coca. ¿A ti cuál te gusta, Mauricio? Porque estamos hablando de la Pepsi y la Coca. ¿A vos qué te gusta? La verdad que las likes, pero like, pero like, 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 like. Sí hay que tomar porque... Podría optar por una Coca. La Coca es... La Coca es... A ver. La Coca es... La Pepsi y la Coca. ¿Qué, Mauri? ¿Ya has tomado de las dos? Sí, pero... Yo estaría por la Coca Live. Coca Live. Dos Live, por favor. Pero bueno. Si vamos a dar un gusto de una Coca, que sea la Live. Igual para vos, Ángel. Entonces, pueblo, escuche muy bien este chile porque está buenísimo. Yo estoy apasionado con esta noticia porque, la verdad, muy triste lo que hizo Adamari López. Y si Tony Costa estuvo de acuerdo, la verdad, le salió el tiro por la culata porque también se puso ahí en tela de juicio. Si había tenido novios y que no sé qué y que él se enamoraba del corazón y que chalala, chalala, chalala. Pero Tony Costa, ¿será que Tony Costa será el próximo Larry Peluquín Asesino Ramos? Porque ahora él anda en Las Vegas promocionando una compañía piramidal. Real, invita a la gente a que invierta y a que compren esos productos. Miren, están en el NGN Grand de Las Vegas y Tony Costa no sea que vaya a ser el próximo Peluquín Asesino Larry Ramos y después esta Adamari López se vaya a convertir en Ninel Conde. Y no, 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 qué escándalo, la verdad. Y Tony Costa puso este mensaje, señor productor. Adelante, por favor. Vamos, señor. Puede ser que se llame Monat esta empresa. Ajá, Monat. Dice, Monat es la herramienta que puede cambiar tu vida. Ten visión de futuro. Escuchá esto, Mauricio. Sé valiente y ponte un objetivo claro. Con enfoque y determinación en este negocio no habrá límites para el éxito. ¡Guau! Yo no sé si yo quisiera trabajar en esa empresa con estos par de mentirosos, mequetrefes a jugadores con la mentalidad de uno que piensan que van a jugar con nuestra mente y que van a engañar de esta manera al público. La verdad, querido pueblo, Quinto Conductor, ya no apoyen así a Adamari como ustedes la creían, que la mojigata, la niña, porque la Adamari pone su cara de pen... Y así, ¿cómo que es nada? ¡Hola, público! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Puede ser el lente! ¡Ah, pero son una rata de dos patas! ¡Son las peores esas! ¡Cuidado con las mojigatas! ¡Cuidado con las que hay! Todo el mundo tenía empatía con ella y la querían mucho porque a ella le dio cáncer de seno. Luis Fonsi la dejó, dijo que ya no la deseaba como mujer, que porque era una mujer que no se le hacía sexy, que no se le hacía atractiva. Entonces ella, gracias a esa situación, agarró muchos seguidores y la gente la quería, la apoyaba y la idolatraba, ni cómo se sale de una relación, era como un modelo a seguir. Pero con esta gran mentira que le acaba de echar al pueblo, ¿y sabes cuál es lo peor? Que atente con nuestra inteligencia emocional y que crea que somos pendejos, porque ella no pone ni una foto de Tony Costa como ella creyendo que no fue con Tony Costa, cuando sabemos perfectamente bien que sí andaba con Tony Costa y así se dieron su chupurraca, chupuchaca, chacachaca, allá para arriba, para allá, para acá, la ponía, pum, en el barco la tiraba al agua y caía y brincaba y pum, y caía ensartada. O sea, es tanta mentira.